Si eres prediabético o tienes alguna condición de mala absorción como una colitis, un bypass gástrico, presta mucha atención a esta vitamina que es muy importante para ti. Soy el Dr. Simunfit y hoy quiero que aprendas conmigo. La vitamina D. Muchas personas no prestan tanta atención a esta vitamina y es crucial para mantener la armonía de nuestro cuerpo. Desde el sistema inmunológico hasta la salud de nuestros huesos. Es más, yo la considero una hormona porque tiene múltiples funciones. Aunque esta vitamina la podemos obtener de forma gratuita exponiéndonos al sol, no siempre nos exponemos la cantidad y la superficie necesaria para que se produzca lo que necesitamos. Y hay pacientes en los que los requerimientos de esta vitamina se vuelven mucho más grandes. Como por ejemplo los pacientes con diabetes o prediabetes, aquellos que tienen condiciones de mala absorción como que se han hecho un bypass gástrico, que tienen una colitis, enfermedades inflamatorias del intestino en general. Estos pacientes necesitan un aporte mucho más grande de vitamina D. Y muchas veces no se toma en cuenta. Así que en estas condiciones es muy importante considerar la suplementación de como mínimo 2.000 unidades de vitamina D al día. También recuerden que la vitamina D es importantísima para la prevención y el tratamiento del cáncer. ¿Sabías que Inmium Boost contiene 4.000 unidades de vitamina D3 de la más alta calidad? Y adicionalmente contiene dos de los hongos más poderosos de la naturaleza para mantener tu sistema inmunológico competente. Comenta Proteger y te envío toda la info.